La pasión del fútbol se vive con Xfinity. Sigue la cobertura de la Copa Oro en vivo por Univision. Y con Xfinity On Demand, ponte al día y sigue los momentos más importantes, las jugadas y todos los goles, al día siguiente, por televisión y también por Internet. Suscríbete a Xfinity por $29.99 al mes por un año. Además, recibe HBO y HD incluidos por tres meses. No te pierdas lo mejor del fútbol con Xfinity. Disfruta emociones y diversión sin límites. Llama hoy mismo al 1-800-XFINITY.